Así es, gracias a Dios seguimos extendiendo el apoyo para otros municipios, no descuidando claro siempre en el municipio de Acuña. Y ahorita vamos a entregar un apoyo importante para lo que es Francisco y Madero, Matamoros, Viesca y Torreón. Estamos entregando donación en especie, van unos carritos que se llaman carritos PET, es como lo llama la asociación que lo realiza desde San Antonio, es Mobility Worldwide. Este apoyo es para personas con discapacidad que no pueden mover sus piernas pero aún tienen fuerza en sus brazos y puedan utilizarlo para ser productivos. En ellos hemos visto mucho beneficio en personas aquí en Acuña que los utilizan para moverse, vender productos y puedan ellos tener una economía buena en su casa. Entonces se sienten productivos y pueden traer beneficio para su hogar. Y ahorita vamos a hacer llegar este apoyo para esos municipios que no han tenido la oportunidad de tener este acceso. También llevamos otro tipo, estamos dando otro tipo de material que son muletes, andadores, material de curación, material hospitalario para clínicas rurales que allá también requieren mucho, mucho de este material. También va una fórmula nutricional también para gente que está en cama, niños que requieren este tipo de ayuda. Y bueno, vamos a continuar haciendo estos lazos para que los apoyos sigan bien extendiendo.